En el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, hacen llamado a denunciar abusos contra féminas. Autoridades de la DIACO verificarán precios de medicamentos en farmacias cercanas a centros asistenciales ante denuncias de incrementos. La DIACO mantiene firme prohibición de algunos juegos pirotécnicos. Cárcel de Mujeres Santa Teresa presenta hacinamiento ante sobrepoblación de reclusas. Juzgado de extinción de dominio embarga cuatro fincas más a Francisco Morales, alias Chico Dólar. Nuevo tiroteo en Estados Unidos, hombre asesina a cuatro personas, un niño queda gravemente herido. El Bayern Múnich con pie firme en la Liga de Campeones de Europa. Comenzamos con información que se genera en las calles de la ciudad, hacemos contacto con nuestra unidad móvil, Jorge Navarrijo a bordo de ella tiene el reporte. Jorge, qué gusto saludarte. Cuéntanos cuáles son las novedades en este momento. Adelante. Así es, estimados amigos, y seguimos llevándoles importante información. Ya se ha dado a conocer más detalles acerca del plan de seguridad de impacto en la zona 6 en el municipio de Chinautla. Y es que este es uno de los, ocupa el octavo lugar en incidencia criminal en todo el territorio. En este momento nos encontramos con el viceministro de Gobernación, el Mersosa. Por favor, si nos puede comentar detalles de eso. Sí, muy buenos días. Este plan de impacto de seguridad ciudadana se implementa en este lugar, atendiendo las instrucciones de la señora ministra de Gobernación, que nos ha instruido mantener un constante monitoreo específicamente en las áreas donde tenemos algún repunte de incidencia criminal. De esa cuenta, el día de hoy, pues estamos empeñando más de 350 agentes de la Policía Nacional. Esto con el apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional a través de seguridad ciudadana con más de 400 soldados del Ejército de Guatemala. ¿Qué comprende y cuánto tiempo podría mantenerse este plan y si se busca también implementar en otras zonas de la gripe? Sí, es muy importante hacer de conocimiento a la población que este plan de impacto ya lo hemos desarrollado específicamente en Zona 12, en Vialobos. Después nos trasladamos a la colonia El Milagro y el día de hoy estamos en este municipio. Independientemente de eso, el monitoreo es constante y los análisis que realicemos nos indicarán en qué lugar será necesario trasladar este plan y poder realizar las operaciones. Las operaciones consisten específicamente en patrullajes móviles, tanto con patrullas del Ejército de Guatemala, motocicletas de la unidad Lobos Grill y apoyo de comunidades de reconocimiento del Ejército de Guatemala. Patrullajes a pie, que consiste en patrullar lugares donde no es accesible poder ingresar con algún vehículo motorizado. Puestos de registro de control, pero lo más principal es poder recolectar información e incentivar a la población a denunciar cualquier hecho delictivo, cualquier información que pueda coayuvar a las fuerzas de seguridad a poder desarticular estructuras criminales que estén operando en este lugar. Usted mencionaba que ya han habido resultados cuando se ha implementado este plan. Por favor, si nos podría mencionar alguno. Así es, ya lo tuvimos específicamente en la zona 12, en las colonias Diálogos 1, Mezquital, en donde logramos contener específicamente algunos hechos de violencia que se estaban dando. Luego nos trasladamos a la colonia El Milagro, donde tuvimos específicamente algún repunte de criminalidad, específicamente algún enfrentamiento entre pandillas, lo cual se pudo contener y está controlado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, señor ministro. Bueno, esa parte de la información que les queremos compartir en este momento, estimados amigos, parte del plan que se está implementando justamente en el municipio de Chinautla, como bien les comentaba, ocupa el octavo lugar en incidencia criminal y, bueno, de alguna manera se busca contrarrestar esta situación. Es parte de la información que les queremos compartir a través de este reporte. Nosotros regresamos allá con ustedes en el set principal. Bueno, nuestro compañero Jorge Navarrijo informando de los detalles en el lanzamiento de este plan de seguridad que se implementará en Chinautla. Estaremos al pendiente de más información y vamos a pasar a otras cosas. Y precisamente hoy 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ONU invita a los gobiernos, organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. La campaña del secretario general de las Naciones Unidas busca acabar con la violencia contra las mujeres eligiendo el eslogan Pinta el Mundo de Naranja, con fin a la violencia contra mujeres y niñas. Así que la invitación está hecha para vestir este día prendas de color anaranjado. Y el Procurador de los Derechos Humanos determinó que durante esta semana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres y en la cual diferentes organizaciones pues realizarán actividades para concientizar a toda la población. Como lo manifestamos anteriormente, el Procurador de los Derechos Humanos manifiesta su preocupación ante el índice de violencia contra las mujeres. Precisamente el día de ayer se fueron encontrados cadáveres de dos mujeres en Vía Nueva. Y es aquí donde nosotros decimos, bueno, salimos de nuestras casas, de nuestros hogares y no sabemos si vamos a regresar. Asimismo, se ha solicitado al Estado para que se tenga seguridad para las mujeres. En este marco es precisamente por eso que el Procurador de los Derechos Humanos declara esta semana como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en el día de la eliminación de la violencia en contra de las Mujeres, Fuerzas de Seguridad informan de las capturas de 321 supuestos violadores sexuales en lo que va del año 2015, donde 163 son acusados de violación consumada y el resto por el intento de este delito, informa la Policía Nacional Civil. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal pide a los países de la región a impulsar programas de prevención y reparación a las víctimas de este delito, destacando que el enfrentamiento de la violencia contra las mujeres es uno de los principales temas que se abordarán en la Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en el año 2016. Pero también en marco del Día Mundial del SIDA, ONU-SIDA resalta que los países buscan acabar con el SIDA para el año 2030, esto como parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, es que se busca asegurar que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, reciban así tratamiento y se logra una suspensión de la carga viral. La organización comunitaria Colectivo Amigos contra el SIDA informa que proporcionan servicios integrales de VIH en Guatemala, resaltando que se ha aumentado el alcance de los servicios de prevención en un 61% y el número de personas que se han hecho a la prueba ha aumentado en un 32%. Sin embargo, advierten que la cobertura de los servicios sigue siendo muy baja. Cambiando por completo de tema, los grandes desastres ocurridos durante los últimos 20 años han sido causados en el 90% de los casos por inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos relacionados con el clima, según divulga la ONU. Y es que se indicó que el mundo está pagando un precio muy alto en términos de vidas, además de que las pérdidas económicas constituyen un desafío mayúsculo para los países menos desarrollados que deben combatir el cambio climático y la pobreza al mismo tiempo. En este sentido, consideró que el Acuerdo para la Reducción de Emisiones Contaminantes que puede alcanzarse en la Conferencia de París ayudará a reducir los daños causados por estos desastres. Productores agrícolas y empresarios de Guatemala y Nicaragua se reunirán en Managua el viernes y sábado próximo para promover el acceso a sus mercados. Esto fue lo que informó la Asociación Guatemala de Exportadores en el Agroencuentro de Negocios Rurales Centroamericano. Participarán 50 cooperativas y asociaciones de productores nicaragüenses y guatemaltecos en busca de concretar el intercambio comercial a corto y mediano plazo para generar actividades productivas que contribuyan con el desarrollo económico y social de Centroamérica a través de las exportaciones agrícolas. Estamos ya de regreso con más información exprés. Ante las denuncias de cobros excesivos en medicamentos en diversas farmacias en las afueras del Hospital San Juan de Dios derivado a la falta de medicamentos en ese centro asistencial, las autoridades de la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario Diaco iniciaron una verificación para determinar a posibles farmacéuticas o expendedores que están especulando con los precios, así como lucrando con la necesidad de las familias. Los resultados los darán a conocer este miércoles. Médicos decidieron tomar medidas alternativas para afianzarse de recursos iniciando la campaña por una salud digna y salvemos el Hospital General San Juan de Dios, para lo cual pues anuncian el Megaparrandón, un concierto a realizarse el domingo en el parqueo del Estadio Cementos Progreso y al cual ya se sumaron diversos artistas nacionales. Y en medio de la crisis en salud, los guatemaltecos están de nuevo bajo una amenaza epidemiológica por el virus del Zika. Ahora las autoridades de salud confirman ya el primer caso. En junio de este año, la Organización Panamericana de la Salud alertaba a la región sobre el riesgo del virus del Zika debido a los casos detectados en Brasil y por el tránsito poblacional con Latinoamérica. Ahora en medio del casi colapso del sistema de salud, se confirma que los guatemaltecos tenemos una nueva amenaza epidemiológica. Y es una prueba absolutamente confirmatoria de la identificación del virus en un paciente masculino de 21 años, residente de Zacapa, cabecera departamental. Cabe mencionar que en septiembre del año pasado se confirmaba el primer caso de chikungunya, una enfermedad que según expertos se salió de control de las autoridades de salud. Es una enfermedad con un riesgo muchísimo, muchísimo menor al chikungunya y al dengue. Eso que quede claro, que no se considere que porque es un término nuevo, porque es una enfermedad nueva, porque la primera vez que hablamos abiertamente del tema, esto representa un factor de riesgo mucho mayor o que algo nuevo, diferente, desconocido vaya a suceder. Las autoridades aseguran que ya están tomando acciones de medidas preventivas y de información a la población para que se pueda contener la posible propagación. Telediario, información actual. Bueno, y precisamente es necesario que usted conozca que el Zika también se transmite por el piquete de zancudo y que tiene la sintomatología similar al del dengue o incluso al del chikungunya, es decir, vea usted, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, músculos y de articulaciones de una forma más leve, fiebre mayor a 38 grados, incluso erupciones y manchas en la piel, pero también suma la conjuntivitis de tipo seca. Si detecta estos síntomas, es necesario que acuda de inmediato a un servicio de salud para que le prescriban el tratamiento adecuado. Tenemos más informaciones y que llega desde las calles de la ciudad. Vamos con Jorge Navarijo, reporta desde la unidad móvil. Adelante. Así es, estimados amigos, y seguimos llevándoles importante información y es que ya hemos conocido detalles del plan de seguridad que se implementará en el municipio de Chinautla de seguridad de impacto. Sin embargo, es interesante conocer qué opinan las personas acerca de la implementación de un plan como este. Por favor, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Gracias a Dios, bien. Por favor, si nos puede comentar, hoy en la mañana se inauguró un plan de seguridad. ¿Cómo se vive esa situación aquí? Diferentes hechos que ocurren diariamente. Bueno, aquí, gracias a Dios que ya estoy en la seguridad aquí porque uno ya anda más tranquilo en la calle, ya no anda así con esa pena que hay mucha violencia y todo eso. ¿Le ha tocado a usted vivir alguna situación, algún hecho delictivo o alguno de sus familiares, algún vecino que le haya comentado o haya reportado alguna incidencia en algún hecho delictivo? Por solo un accidente que tuvo una mi sobrina que dice que el bus pasó rápido y el Demetra estuvo ahí, pero no, no, cójame, y pasó otro carro rápido y se pasó, ya se pasaron llevando la moto y ahora la muchacha está en el hospital. ¿Qué opina acerca de la implementación de este tipo de planes y que facilitan de alguna manera el que usted pueda circular más libremente en las calles de este municipio? Gracias a Dios por la seguridad porque ya se ve más seguridad en la calle, que ya no anda con pena ahí en la calle, ya anda más tranquilo uno más en la calle. Bueno, muchísimas gracias por su valiosa opinión. Bueno, es parte de lo que una de las personas que vive en este municipio nos comenta. En este momento, pues, ya fuerzas de seguridad se encuentran coordinando los diferentes operativos que se estarán realizando en los próximos días. Es parte de la información que les estamos compartiendo. En este momento y a través de este reporte, nosotros regresamos allá con ustedes en el set principal. Bueno, ya escuchábamos que los vecinos de Chinautla esperan que disminuya el índice de violencia en ese lugar tras la implementación de este plan de seguridad. Estamos al pendiente de más reportes. Ahora pasamos a otras cosas. La Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala, incluyendo la sección consular, estará cerrada este jueves. Por favor, tome nota de esta información. Por conmemorarse el Día de Acción de Gracias, la misión diplomática, además de las agencias del gobierno de la referida nación con delegaciones en nuestro país, reanudará sus actividades regulares el viernes 27. La Embajada pidió a quienes realizan trámites en esa dependencia que tomen en cuenta este aviso para evitar contratiempos. Con la publicación en el diario oficial de las enmiendas al Código Civil de Guatemala, la prohibición para que se casen menores de edad en Guatemala empieza a regir dentro de seis días. La ley permitía a los matrimonios a menores de 14 años con el consentimiento de los padres, pero con el cambio, el artículo 81 queda de la siguiente forma. Se establece en los 18 años como la edad mínima para contraer el matrimonio. Solo un juez podrá autorizar el matrimonio de adolescentes al tener 16 años cumplidos. En los cambios, también se establece que bajo ninguna circunstancia podrá aceptarse o declararse la unión de hecho en menores de edad. Las enmiendas al Código Civil fueron aprobadas por el Congreso de la República de Urgencia Nacional. Y en el marco del tercer ejercicio de rendición de cuentas de la cooperación regional, el sistema de la integración centroamericana, SICA, presentaron el estado de los proyectos ejecutados durante el periodo del 2014 al 2015, los cuales se suman un aproximado de 183 millones de dólares. Los representantes informaron sobre la ejecución técnica y financiera de los proyectos apoyados por la cooperación regional en el proceso de integración económica, social, democrática, institucional y cambio climático. La Secretaría General del SICA indicó que este ejercicio de rendición de cuentas ha permitido promover una cultura de transparencia. Usted se informa en Telediario Express. Continuamos. Inconformes con las prohibiciones que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor relanzó hace pocos días, vendedores de juegos pirotécnicos presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la DIACO para dejar sin efecto las nuevas disposiciones que evite la venta de no menos de 20 clases de juegos pirotécnicos durante la época de fin de año. Los comerciantes esperan ya una respuesta favorable por parte de la Corte Suprema. De lo contrario, argumentan que la medida de la DIACO afectaría a unos 3.000 vendedores, quienes se verían afectados económicamente. Pero las autoridades de la DIACO mantienen en firme la postura de prohibir la comercialización de algunos juegos pirotécnicos. Aquí le contamos por qué. Entendemos también que la industria esté con o pueda tener tipo de pérdidas. Nosotros lo que tenemos que hacer es alertar a la población. No podemos permitir que más niños o niñas o adultos, como fue el año pasado, tengan pérdidas de algún miembro de su mano, porque nosotros no pudimos hacer una prevención o una alerta. Esta es la respuesta de la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario DIACO al enterarse del amparo en su contra por prohibir algunos juegos pirotécnicos. No darán marcha atrás a la medida, ya que aseguran que los empresarios desde 2013 fueron notificados que no cumplían con requisitos de etiquetado, especificaciones en español y advertencia al consumidor final sobre la edad permitida para el uso del juego pirotécnico, entre otras exigencias enmarcadas en el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Que al encenderlos los efectos son similares a los denominados silbadores o canchinflines. Tiene juegos pirotécnicos y en fuegos estallos similares a los tronadores que son muy sensibles a los golpes o al presionarlos. Ellos pueden activarse accidentalmente dentro de la mochila, pueden accionar los demás juegos pirotécnicos. En el caso directamente de las empresas de pirotecnia, pues la mesa está abierta al diálogo. Si nosotros no podemos llegar, ellos tienen que venir, porque son ellos en determinado momento los que indican si sus productos son o no son peligrosos para los niños. A partir del 1 de diciembre iniciarán las verificaciones conjuntas con la Policía Nacional Civil, el Ejército, Ministerio Público y autoridades de la DIACO dentro del Plan Belén, en donde decomisarán estos productos catalogados de peligrosos. Telediario Información Actual. Desde el 1 de enero al 20 de noviembre, la Intendencia de Verificación Especial ha recibido 1.116 reportes de transacciones sospechosas, de las cuales ha denunciado 127 ante el Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones penales. Según la Superintendencia de Bancos, esta entidad considera que en los supuestos intercambios ilícitos estarían involucradas 4.552 personas y el monto por el posible delito de lavado de dinero es de 1.951 millones de quetzales. Sin embargo, indica que la ente investigador determinará si hay o no infracciones. Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, confirmó las denuncias y refirió que los casos son conocidos por la Fiscalía contra el lavado de dinero después de las transacciones anómalas que los bancos han hecho a la Intendencia. Las autoridades municipales de San José Pinula informaron que se entregaron las licencias para que se inicie la construcción de viviendas en el proyecto Mi Querida Familia para las del Cambray. El nuevo lugar está ubicado, vea usted, en el kilómetro 26.5 de la ruta hacia Mataquescuintra, en terrenos que el Estado administra tras haber sido extinguidos al narcotráfico. El punto tercero del acta 128.2015 de sesión pública plenaria celebrada por el Consejo Municipal de San José Pinula establece que se recibió la documentación de Mayra Molgirón, viceministra de Comunicaciones, para dar el permiso. Último trámite pendiente para que comenzara la urbanización. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es el encargado de construir 181 casas, las cuales contarán con tres habitaciones, sala, cocina y también un parqueo. Cambiando por completo de tema, la defensa de Manfredo Cordón, alias El Morado, solicitó al juez de mayor riesgo B que se separe del expediente judicial, en el cual ha sido procesado por comercio y tráfico de estupefacientes. El profesional del derecho decidió que sea una sala a la que conozca la recusación y que está decidida si es procedente o no apartar el caso al jurista. El Morado fue detenido en junio por el trasiego de drogas al extranjero, hecho que aún no se investiga. En el tema de la semana, seguridad en Guatemala. Telediario, información actual. Continuamos con más de Telediario Express. El Departamento de Guatemala cuenta con 14 de sus 17 municipios libres de subregistro luego de que 10 distritos se agregaran a dicho rango. Y es que según las autoridades del Registro Nacional de las Personas y Jefes Ediles, solo hace falta ser declarados con esa categoría a Misco, Villanueva y Guatemala. Fue lo que detalló Julio Cancinos, coordinador nacional para la erradicación del subregistro del RENAP, quien agregó que del conteo poblacional se estableció la cantidad de personas que carecían de documentos en los lugares censados, donde se identificó a 1861 sin papeles. Anteriormente ya habían sido declarados en libres de subregistro San Raimundo, San Pedro Zacatepeques, Chuarancho y San Juan Zacatepeques, fue lo que indicó Cancinos. Los centros de detención donde son recluidas mujeres por diferentes delitos presentan ya hacinamiento, pues sobrepasan el número establecido. En teoría, únicamente existen dos centros de detención para mujeres en todo el país. Y es que desde el año 2000 a la fecha, el incremento de mujeres en centros carcelarios mantiene un aumento considerable, pues antes había un promedio de 350 privadas de libertad, mientras que ahora hay más de 1.800 mujeres y esta cifra tiene tendencia a seguir creciendo. Por esta razón, las autoridades ven necesaria la creación de mayores infraestructuras. Por cierto, el hacinamiento es uno de los males que padece la dirección del sistema penitenciario, ya que a la fecha albergan aproximadamente 20.000 privados de libertad, cuando las capacidades son únicamente para 6.000, pero esta es tan solo una de las debilidades que reveló un estudio de así es, puesto que también se evidenció otros de mayor importancia. En años recientes podríamos hablar de que se han agravado. Uno de ellos es la atención misma que reciben las personas que guardan prisión, ya sea como condena o preventiva. Asimismo, la gestión del recurso humano de la Dirección General del Sistema Penitenciario, por supuesto que puede mejorar y debe mejorar. Y esto va vinculado también con algo que en la sociedad guatemalteca en la actualidad tiene muy presente, como lo es la lucha contra la corrupción. Julio Rivera Clavería, quien actualmente es secretario del Consejo Nacional de Seguridad, afirma que la falta de atención al sistema penitenciario se debe a malos funcionarios que no han sabido administrarlos. Respecto a la creación de más centros carcelarios destinados para mujeres, el funcionario dijo que es fundamental y reconoció que es un reto más para las autoridades que asuman ya en la próxima administración gubernamental. Estamos de regreso para presentarle nuestro último bloque exprés. El juzgado de extinción de dominio embargó cuatro fincas más a Francisco Morales, alias Chico Dólar, con la cual suman ya 23 bienes. Dos de ellas están a su nombre. Una es propiedad de su esposa y la otra está a nombre de una entidad privada que según las investigaciones, la representante legal tiene vínculos con la cónyuge de Morales. Los inmuebles están localizados en Asunción Mitajutiapa y debido a que él está siendo investigado por lavado de dinero, el Ministerio Público pretende evitar que pase a nombre de terceros mientras dura el proceso y se determina si son procedencia lícita o ilícita. La supuesta agresión que hizo el expresidente del Congreso, Woody Rivera, un manifestante, ha generado una denuncia y hasta un antejuicio en contra del diputado del Partido Patriota. Los hechos se originaron el 28 de agosto de este año cuando un grupo de ciudadanos y estudiantes generaron un paro nacional y según uno de ellos, el congresista lo agredió en un anexo de la puerta del Palacio Legislativo y luego lo prensaron con la misma. Esta declaración la hizo en su denuncia que pasó al juzgado un décimo del ramo penal, el cual será remitido a la Corte Suprema de Justicia. En Telediario nos estamos preparando para darle la bienvenida a la época navideña y bueno, se está preparando un video especial, pero veamos un adelanto de todo esto. La esencia de la tradición de fin de año son las sonrisas. y la amabilidad del pueblo guatemalteco y Telediario es parte del corazón de este gran país. Es por ello que en esta época compartimos la alegría con cada uno de ustedes, quienes nos hacen el gran honor de acompañarnos en la grabación del videoclip navideño. Telediario, información actual. Así me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado, soy Diana Alonso, hasta la próxima. ¡Gracias!